¿Qué personaje famoso ha hecho algo increíblemente atroz, pero a menudo se le pasa por alto? John Travolta se negó a darle a su hijo los medicamentos recetados para su epilepsia, porque su ideología no cree en enfermedades mentales, y como resultado, el hijo murió. Jackie Chan quitó a su hija de su herencia por ser lesbiana. Vaya, no tenía ni idea de que Jackie Chan tenía una hija. No la tiene, según Jackie Chan. Steven Tyler consiguió la custodia de su novia de 14 años, para que pudiera ir de gira con Aerosmith y estar juntos. Sus padres lo consintieron. Oh, se pone aún peor. Quedó embarazada cuando tenía 16 años. Según ella, fue un embarazo planeado. Steven Tyler le dijo que quería formar una familia y proponerle matrimonio, pero luego cambió de opinión y la obligó a abortar. Después del aborto, descubrieron que había sido un niño, y de repente, Tyler se sintió culpable porque siempre había querido un hijo. Años más tarde, comenzó a hablar en contra del aborto, mintiendo que lo que hizo con la chica de 16 fue un embarazo accidental y que ella ya había estado embarazada y abortado antes. La novia se vio obligada a hablar en defensa de sí misma, ya que Tyler estaba inventando demasiadas cosas. Ahora, Tyler se reinventó a sí mismo para ser el campeón de las adolescentes abandonadas y maltratadas. Abrió un refugio llamado Jenny's House. Una cosa sería si admitiera sus crímenes y estuviera haciendo esto como una forma de tratar de convencerlo, pero no. Se imagina a sí mismo como un ángel de la guarda para las niñas y jóvenes, sin reconocer que él mismo abusó de una. Edito. Muchos más famosos han hecho cosas similares, como Elby Presley, quien conoció de manera similar a Priscila, quien tenía 14 años, y tomó la tutela de ella a sus 16. Ted Nugent también adoptó a su novia. Jerry Lee Lewis se casó con su prima de 13 años. Cardi B drogaba a hombres y les robaba su dinero cuando era stripper. Carl Malone, ex jugador de la NBA, embarazó a una niña de 13 años mientras él tenía 20 en la universidad. No tenía ninguna relación con la niña. Es peor. Ella dio a luz a los 13 años, lo que significa que es muy probable que ella haya tenido 12 años cuando él la violó. Steve Jobs negó a su hija durante años. Hay mucho más. Lo peor pasó cuando la volvió a adoptar. Hizo dormir a su hija, Lisa, en el primer piso al lado de la cocina, mientras el resto de la familia dormía en el piso superior. Inicialmente, ella era la única hija y todas las habitaciones de arriba estaban vacías, pero aún así la hacían dormir en el primer piso. Uno a uno, los otros niños nacieron de Steve y Lauren Powell, y se les dieron habitaciones en el segundo piso. El primer piso tenía la calefacción rota y estaba constantemente frío. En invierno, las temperaturas llegaban a los 4 grados centígrados, mientras que todos en el piso de arriba disfrutaban de la calefacción. Cada vez que comenzaba a sobresalir en actividades extracurriculares, su papá se quejaba de que no pasaba suficiente tiempo con su familia. Decía cosas como, ¿Sabes qué? Siento que realmente no quieres ser parte de la familia. Cuando Lisa dejaba sus actividades para estar más con su familia, él y su esposa aprovechaban para darle a su otro bebé para que ella lo cuidase, mientras salían a alguna fiesta o evento. Finalmente invitaron a Lisa a venir con ellos a una boda. Estaba emocionada y planeó durante semanas disfrutar de un evento con su papá y su madrastra. Consiguió un vestido y todo en la habitación del hotel. Después de maquillarse y arreglarse, le entregaron el bebé y la dejaron cuidando a los niños en el hotel, mientras Steve y su esposa iban a disfrutar de la boda. Siempre quiso una computadora Next, como las que tenían Steve y Lauren. Steve Jobs le consiguió uno, pero no aprendía, así que se lo quitó y nunca la reemplazó. Esto era algo que Steve hizo constantemente con Lisa. Colgar algo de esperanza frente a ella y luego quitársela. Y por cierto, cuando Lisa estaba en la casa de su mamá, de la cual el dueño era Steve Jobs, Steve contrató a un abusador de menores para que fuera el jardinero. El jardinero fue acusado constantemente por sus propios hijos de que estaba haciendo cosas indebidas. La madre también gritó y lloró para que saquen el jardinero de su casa, pero Steve Jobs se negó. Marco Alonso de Chelseaa mató a un joven de 19 años mientras conducía a ebrio y se escapó con una multa de 61.000 euros. Su salario por semana es de 110.000 euros. La mayoría de la gente recuerda a Rick James por su pegadiza a música funky y sus erráticos problemas con las drogas. Lo que la gente no menciona con tanta frecuencia es que en 1991, James y su novia, Tania Giyasi, fueron acusados de mantener como rehén a Frances Sally de 24 años por hasta 6 días, atarla y obligarla a realizar actos sexuales y quemarle las piernas y el abdomen con el extremo caliente de una pipa de cocaína durante una especie de fiesta de cocaína que tuvieron por una semana entera. Se enfrentó a cadena perpetua por secuestro, asalto y tortura, pero solo recibió una sentencia de 5 años y en realidad cumplió 2 años en total. Fue una serie de actos bastante atroces que a menudo se han pasado por alto durante los últimos 30 años. Takashi 69 es un pedófilo y violador probado, y sin embargo, ¿tanta gente simplemente lo ignora? Nunca podría escuchar o apoyar a alguien que lastima a otros, especialmente los niños de esa manera. Es asqueroso. Las personas estaban más molestas porque es un soplón que por ser un pedófilo. Este es el reporte oficial sobre Chris Brown y Rihanna. Brown y Robin, Rihanna, llevan en una relación de pareja durante aproximadamente un año y medio. El domingo 8 de febrero del 2009, a las 00.25 horas, Brown conducía un vehículo con Robin, quien estaba como pasajero delantero. Robin tomó el celular de Brown y observó un mensaje de texto de tres páginas de una mujer con la que Brown había tenido relaciones sexuales anteriormente. Siguió una discusión verbal y Brown detuvo el vehículo en una calle desconocida e intentó botarla allí. Brown no pudo forzar a Robin a salir del vehículo porque llevaba puesto el cinturón de seguridad. Cuando no pudo sacarla, tomó su mano derecha y empujó la cabeza de Robin contra la ventana, provocando una contusión circular elevada de aproximadamente 2 centímetros. Luego Brown le dio un puñetazo en el ojo izquierdo con la mano derecha. Luego continuó manejando el vehículo y continuó golpeándole la cara con la mano derecha mientras conducía con la mano izquierda. El asalto hizo que la boca de Robin se llenara de sangre y la sangre manchara su ropa y el interior del vehículo. Brown miró a Robin y dijo, «Te voy a dar una paliza cuando lleguemos a casa». Robin tomó su celular y llamó a su asistente personal, Jennifer Rosales, quien no contestó el teléfono. Pero mientras sonaba el saludo de su buzón de voz, Robin fingió hablar con ella y dijo, «Estoy de camino a casa. Asegúrate de que la policía esté allí cuando yo llegue». Después de que Robin fingió la llamada, Brown la miró y dijo, «Hiciste la cosa más tonta de la historia. Ahora de verdad te voy a matar». Brown volvió a golpear a Robin, quien se protegió la cabeza usando ambos brazos como escudo sobre su cara. Brown continuó golpeando a Robin en su brazo y mano izquierda, lo que le provocó una contusión en el tríceps izquierdo de aproximadamente 5 centímetros de diámetro y numerosas contusiones en la mano izquierda. Robin intentó enviar un mensaje de texto a su otra asistente personal, Melissa Ford. Brown le arrebató el celular de la mano y lo arrojó por la ventana a una calle desconocida. Brown continuó conduciendo y Robin trató de quitarle el celular de Brown. Cogió el celular con la mano izquierda y antes de que pudiera hacer una llamada, Brown la empezó a ahorcar con la mano derecha y continuó conduciendo el vehículo con la mano izquierda. Brown acercó a Robin hacia él y le mordió la oreja izquierda. Robin pudo sentir el vehículo desviándose de derecha a izquierda mientras Brown aceleraba. Robin detuvo el vehículo quitando la llave de encendido. Brown se enojó aún más y comenzó a jalarla contra él mientras la golpeaba en la cara y los brazos. Luego la colocó en una llave de cabeza colocando la garganta de Robin entre sus bíceps y antebrazo. Las arterias carótidas izquierda y derecha de Robin fueron presionadas, lo que conllevaba un desmayo por cortar el flujo de sangre al cerebro. Robin intentó presionar los ojos de Brown para que la soltase. Brown le mordió los dedos y luego la soltó para seguir golpeándola. Robin se encontraba sobre las piernas de Brown en este punto, por lo que elevó sus rodillas al pecho y se encogió tratando de protegerse. Brown continuó golpeándola en las piernas y los pies, provocando varias conducciones. Robin comenzó a gritar pidiendo ayuda mientras escondía la llave del auto. Brown salió del vehículo y se alejó. Un residente del vecindario escuchó el pedido de ayuda y llamó al 911, lo que provocó una respuesta policial. Se llevó a cabo una investigación. Se emitió una orden de protección de emergencia para Robin por violencia doméstica. Prosiguió la investigación y se finalizó el presente informe. Gracias por ver el video.